Cada vez es mayor la posibilidad de que el Papa Francisco, como la figura visible del catolicismo en el mundo, se convierta en un objetivo militar del grupo fundamentalista Estado Islámico. Yo creo que ha sido una reacción inmediata de ellos, de los enemigos, de los terroristas radicales musulmanes, en contra de las declaraciones de Santo Padre. Según fuentes que cita el diario Romano y el Tempo, los terroristas pretenden asesinar al sumo pontífice por considerar que es portador de una falsa verdad, razón por la que algunos analistas, aunque no le den mucha credibilidad a esa hipótesis, si creen necesario prestarle atención a la amenaza. Sí va a tener un efecto en Roma, donde básicamente los turistas posiblemente se limiten en llegar a Roma debido a esta amenaza, pero no creo que ni puedan llegar al Papa, ni creo que vayan a hacer nada en el occidente. El exagente de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, Guillermo Cueto, si parece darle mucha importancia y cree que el carismático pontífice está en riesgo y que ahora pende sobre él una amenaza que pudiera ser real. Cueto asegura que el grupo extremista no va a tolerar el hecho de que el Papa Francisco se haya pronunciado en su conta en una misa de homenaje al periodista asesinado Jane Foley, durante la cual condenó la violencia insensata que hay en Siria e Irak y oró para un amanecer de paz y reconciliación entre los hombres. Los Estados Unidos definitivamente, con el mundo libre, tiene que tomar una serie de medidas, no solamente utilizar los drones y fuerzas aéreas a los Estados Unidos. Va a haber momentos en que van a tener que utilizarse lo que se dice boots on the ground, los boots on the ground, o sea, los soldados en tierra. Esta es la primera vez que el pontífice se pronuncia en contra de un movimiento islámico en el mundo, por tanto, ambos analistas, consultados por la Voz de América, coinciden en que el Papa e incluso cualquier dirigente del mundo corre peligro conociendo la naturaleza de este grupo extremista y la amenaza de su ideología. Según los expertos, este grupo islamista está tratando de elevar su nivel de enfrentamiento, incluso movilizándose ahora hacia Europa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.